Bueno y continuando con nuestro temario en el en el día de hoy vamos a o nuestro programa el día de hoy vamos a ver precisamente lo que comentaba la maestra eh el tema de proyectos de códigos de barras y su uso en la aplicación de la ley presentada por Francisco Javier Navarrete Estrada y Carolina Citlaly Carrillo Páez Adelante ¿Qué tal? Buenas tardes Soy Francisco Navarrete, biólogo de formación, ¿Sí se me oye? Si se escucha, solamente le pedíamos que la presentación listo, ya se ve, se ve y se escucha bien, gracias. Bueno, este trabajo lo que busca es eh mencionarles la utilidad del del análisis genético en procesos de aplicación de la ley principalmente como una herramienta que no sustituye a las técnicas clásicas de identificación de especies, pero si es un complemento en casos muy difíciles, ¿No? Entonces, voy a empezar con la primera lámina, me voy a ver muy rápido las primeras láminas dado que el doctor Montiel ya hizo toda una explicación de cómo se hace el trabajo de análisis genético y de PCR, basta nada más decir que en México el análisis genético tiene muchos años, en mi caso particular yo colaboré con la doctora Patricia Escalante del Instituto de Biología en mil novecientos noventa y cuatro, y ellas estaban haciendo trabajos de electrofores en gel para sacar secuencias y poder identificar aves, y luego en los estudios de maestría que hice en la misma universidad, en la Nacional Autónoma de México, yo me acuerdo que en mil novecientos noventa y cinco el doctor Fernando Cervantes Reza nos hablaba una materia que hablaba justamente de métodos moleculares para analizar el ADN, ¿No? Entonces realmente no es una materia nueva en el campo científico en México, tiene muchos años trabajándose con fines académicos, sin embargo, si es un tema nuevo en cuanto a su aplicación para la conservación, manejo, identificación de especies y procesos de aplicación de la ley. Les quiero mencionar que en el año dos mil trece, hubo un acercamiento entre la red mexicana de código de barras y la autoridad ambiental mexicana, en la cual se nos puso a consideración el entrar a un proyecto de código de barras de la vida, el cual era operado por el consorcio internacional de código de barras en seis países, incluyendo México, con el patrocinio del Instituto Smithsonian y con el patrocinio financiero de Google Incorporated. En México esta red, en ese momento, incluía a ocho universidades y centros de investigación, los cuales hacían trabajo de identificación a través de análisis genético, utilizando PCR principalmente. Esta es la forma en que se trabaja, ya el doctor Montiel lo explicó grandemente y a detalle. Se toma, se identifica una parte del ADN, se toma una muestra, se hace la secuenciación y a partir de ahí se identifica, se tiene un parámetro de referencia en el cual muestras futuras de ejemplares, partes o derivados de una especie, son procesadas y se tiene esta muestra de referencia que al final de cuentas, como en toda colección zoológica o botánica, son los tipos que se almacenan en una colección científica, ¿no? Y eso es el trabajo de investigación que hacen todo el tiempo los investigadores académicos de campo, ¿no? Tienen estas colecciones de referencia y hacen una comparación de lo que están colectando en campo, ¿no? Entonces aquí es muy similar nada más que con tejidos y material genético. ¿Cuáles son las fuentes de obtención de estas muestras? Les mencionaba pues un trabajo de campo, colecciones albergadas en museos de historia natural, zoológicos, jardines botánicos, bancos de semillas por nombrar algunos, y con estas muestras tomadas en estos sitios en los cuales, en teoría, se tiene una referencia de dónde provienen los ejemplares o los especímenes, se forma una biblioteca de referencia que va a servir justamente como parámetro de comparación con las muestras que se colecten en algún otro sitio, ¿no? Les mencionaba, se elige una región, se hace la secuenciación y se guarda en esta biblioteca. Este proyecto surgió con una iniciativa internacional para conocer el costo-beneficio del uso de la tecnología molecular en la implementación y aplicación de leyes y tratados destinados a conservar, manejar y proteger la biodiversidad. Sí, entonces, esta es una parte muy práctica del trabajo, ¿no? Que yo sí quiero hacer notar porque tengo que decirles que muchas veces los egresados de las carreras científico-técnicas de las universidades, pues tenemos cierto distanciamiento o ciertas reservas de trabajar con agencias gubernamentales. Incluso yo, en mi experiencia personal, yo me acuerdo, en algunos foros cuando yo era estudiante en la Facultad de Ciencias, en las que separaban funcionarios públicos, pues la idea era casi, casi, perdón, lo coloquial, con lo cual, la forma coloquial con la que me voy a expresar, pues agarrarlos de piñata, ¿no? Por la mala imagen que tienen estos funcionarios públicos, ¿no? Y eso resulta que no es cierto, ¿no? En las instancias gubernamentales, existe toda una plantilla de técnicos operativos y de funcionarios medios que tienen una formación académica, científica o técnica, y que todos los días están echando a andar este tipo de proyectos buscando oportunidades de colaboración con las instituciones académicas y de investigación, ¿para qué? Justamente para implementar políticas públicas, ver de qué manera pueden ser, el marco legal puede ser auxiliado con las herramientas tecnológicas, ya lo mencionaba Fernando Miranda hace rato, por ejemplo, en cosas de marcaje y de trazabilidad, ya lo mencionaba ahorita la maestra Barrios con la parte de identificación, control, erradicación y eliminación de especies invasoras, como parte de una política pública. Entonces, todos los días hay gente preparada en los campos de la ciencia que forma parte de las instancias gubernamentales que busca hacer esa oportunidad, y justamente nosotros vimos este proyecto como un área para poder modernizar las herramientas que tiene el gobierno federal en la identificación, o como dijo el doctor Montiel, en la autentificación de especies de interés y prioritarios para el país. Cuando se echó a este proyecto, ya que se aceptó y se tuvieron las reuniones de planeación, la autoridad se comprometió a proveer de insumos para en los procesos de planeación e implementación del mismo, y tener una plantilla de personal capacitado en el uso de la herramienta de toma de muestras principalmente, porque nuestra idea no es que el funcionario gubernamental sustituya al especialista científico o académico, pero que sí tenga las habilidades y el lenguaje común para tener un entendimiento, y entonces los fondos que se captaron en ese momento se utilizaron en capacitar a toda una plantilla de personal oficial de la autoridad y comprar consumibles que permitieran la toma de muestras y su posterior procesado en laboratorios especializados. Se hicieron lineamientos y protocolos para esta toma de muestras, los cuales se distribuyeron en todo el país, se hicieron talleres de capacitación de manera que la agencia gubernamental de aplicación de la ley en materia ambiental, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, tuvieron cuerpo de inspectores de campo capacitados para hacer justamente la toma y conservación de estas muestras que debían ser enviadas a los laboratorios especializados. El antecedente de todo esto tampoco es de que nos haya les mencionaba surgido así de manera espontánea el interés por lo científico, tiene que ver con los organismos genéticamente modificados. Ya desde el año 2002 se había estado trabajando en proyectos con académicos para poder identificar contaminación de contaminación en campo, sobre todo en cultivos de plantas que México le ha dado al mundo en el tema de la agricultura, de contaminación por organismos genéticamente modificados y se habían desarrollado una serie de protocolos de toma de muestras, se habían desarrollado unos kits de campo portátiles para hacer las pruebas diagnósticas en campo y luego confirmarlas en laboratorio. Entonces toda esa experiencia previa la empezamos a aplicar en esta parte del código de barras. Les voy a mencionar por qué es importante tener estas herramientas tecnológicas, porque si bien las técnicas clásicas de identificación de especies, identificación taxonómica como son las que es de identificación de campo que se basan en características morfológicas o en fotografías son muy útiles, pues sí son muy útiles, pero si se tiene el ejemplar completo, ¿no? Una guía de árbol, de árboles maderables en México, pues es muy útil si uno está en el campo viendo los árboles y tiene las hojas, tiene los tallos, tiene el tipo de corteza, tiene las dimensiones del ejemplar completo para poder identificarlo, tiene una clave dicotómica, ¿no? Taxonómica dicotómica. Pero ¿qué pasa cuando se tiene que verificar un embarque, por ejemplo, que es este caso que les estoy poniendo, este caso práctico, de especies marinas que tienen aprovechamiento pesquero, que se van a exportar de México a algún otro país del mundo, y en el cual van revueltas especies que tienen regulación pesquera y y en las cuales pueden ir también especies que están en algún grado de riesgo en la normatividad nacional, llámese norma 059, que dice cuáles especies están en peligro de extensión, cuáles están sujetas a protección especial, cuáles están amenazadas, vulnerables y demás, ¿no? Y además, no solamente el embarque, pues no trae el ejemplar completo para identificarlo con una guía clásica de identificación taxonómica, sino lo que estamos viendo son filetes o son aletas de tiburón, por ejemplo, como las que se muestran en estas fotos, ¿no? Pues entonces ya tenemos un problema, tenemos un problema de identificación taxonómica, que es un problema técnico-científico, pero también tenemos un problema legal para poder asegurarnos de que todo lo que lleva el embarque cuenta con los permisos y autorizaciones respectivos y que fue aprovechado de una manera sustentable, ¿no? Entonces, aquí es en donde entra el análisis de código de barras y la autoridad ambiental mexicana lo ha utilizado ya por varios años, se toman muestras de las aletas, de los tejidos, de los filetes, por ejemplo, de la carne fileteada, con estos protocolos de guarda de muestras, de forma que se conserven estériles y no se contaminen, se envían a un laboratorio especializado donde hay científicos y académicos y técnicos académicos que son los buenazos en el montaje de estas técnicas de análisis de genético y de PCR. ¿Y qué es lo que espera la autoridad? La autoridad espera tener dictámenes en los cuales con un grado de certeza aceptable nos digan qué especies, a qué especies corresponden las muestras que enviamos. Sí, en este caso de estas aletas de tiburón fue un embarque de casi seis toneladas que se mostró en el año 2015 como parte de este proyecto y no lo seguido haciendo, ¿sí? Se enviaron al Instituto de Biología de la UNAM y con una certeza del noventa y un por ciento de confianza nos dijeron a qué especies correspondían y con eso nosotros ya pudimos tener una base científico-técnica que nos permitiera discernir qué tipo de especies iban en el embarque y obviamente con qué disminuir el margen de error y de identificación y con qué autorizaciones o con qué documentos se debía de probar la legal procedencia y origen de estas de estas partes y derivados. Un segundo ejemplo es el de las maderas forestales. Tenemos un problema en México de que había un incremento en la tala ilegal en los últimos años y del comercio asociado a esta tala o el aprovechamiento legal, principalmente de especies tropicales incluidas en una convención que se llama CITES, que es la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Hora Silvestre, la cual no obliga a tener documentos que prueben que las especies que se mueven entre países o las partes y derivados tienen un origen sustentable y que ese comercio internacional no va a impactar negativamente en la viabilidad de las poblaciones silvestres de esa especie, ¿no? Ese es el fundamento de las CITES. No, las CITES no prohíbe, las CITES no apoya, bueno, no apoya directamente la conservación de especies, lo hace de manera indirecta regulando el movimiento transfronterizo entre países. Entonces, bueno, México es un ciclo en el cual hay maderas tropicales de la albergia, por ejemplo, que el granadillo o palo de rosa, que es muy apreciado en los mercados internacionales, pero no de ahorita, sino desde que la NAO de China venía en sus viajes de Manila y atracaba en lo que era Manzanillo y Acapulco, pues ya había este tipo de movimientos, ¿no? Es entonces histórico el movimiento, nada más que de un siglo a la fecha nos preocupa la conservación de estas poblaciones silvestres donde saque esta madera, ¿no? Entonces hay que regularla y tenemos un problema de identificación. ¿Por qué? Porque legalmente había unas especies de albergia reguladas y que requerían documentos y todo esto que les menciono de legal procedencia y de certificados de sustentabilidad y otras especies que no estaban en esta regulación. Y el problema técnico-científico era que con técnicas de morfología vegetal, técnicas de anatomía de maderas macroscópicas y microscópicas, no se podía diferenciar entre unas y otras. Y eso nos ocasionó en algún momento que estuviéramos interviniendo en barques de maderas exportadas, llegando a tener setenta contenedores detenidos en los puertos mexicanos. Y setenta contenedores puede sonar una cifra muy baja, pero setenta contenedores son mil cuatrocientos metros cúbicos de madera. ¿No? Entonces, y ante el problema técnico de identificación, ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos nuestras, se enviaron con los especialistas que ya tenían montada la técnica de PCR para este proyecto de código de barras, se completó la biblioteca de referencia y se logró finalmente que la identificación nos diferenciara entre especies del género de albergia, ¿No? Ahí está el el diagrama taxonómico que tomamos de la publicación de Cabrera del Instituto de Biología del dos mil diecisiete, en el cual menciona claramente que hay una diferenciación en justo en esas muestras de en esas muestras de madera que que mandamos, ¿No? Esto sirvió para hacer ajustes legales en la normatividad, tanto en la legislación mexicana como en esta convención que les que les menciono, logrando que se incluyeran todas las especies maderables mexicanas del género de albergia, y por lo tanto, requirieran de los permisos y certificaciones necesarias para su comercio internacional. Estos son dos ejemplos que les quería mostrar de cosas que pueden ser muy disímiles, especies marinas y especies forestales, pero que a final de cuentas son consideradas vida silvestre en la legislación nacional, y obviamente nosotros como autoridad requerimos, pues que el ciudadano o el gobernado cumpla con lo que está dispuesto en las leyes, ¿No? Antes de iniciar algún procedimiento de tipo legal, administrativo, o penal, como los que inicia la Fiscalía General de la República. Esta utilidad no sirve solamente para la autoridad, para la autoridad, esta utilidad no sirve solamente para la autoridad administrativa, sirve también para los casos de persecución de delitos como los que hace la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque hemos detectado que hay un aumento en el en en el uso de técnicas de evasión de los controles de la autoridad por parte de grupos muy muy bien focalizados justamente para traficar ilegalmente. Si bien el primer uso de estas técnicas debe de ser el reforzar el marco legal, pues también su uso debe de enfocarse a luchar contra la ilegalidad, y eso es lo que se hace continuamente. Yo les quiero mencionar que en esta época en la que detuvimos muchos contenedores, hubo un caso muy particular en el cual unos exportadores declararon que llevaban postes de concreto adentro de un contenedor marítimo ya sellado y a la hora en que pasó por los rayos gamma de nuestros servicios de aduanas, pues vieron que lo que estaba adentro no correspondía con la densidad que deberían de tener los postes de concreto. Se abrían los contenedores y resultó que eran maderas preciosas de este género de albergia, ¿no? Y entonces a partir de ahí se inició un procedimiento en materia administrativa aduanera, un procedimiento penal y un procedimiento administrativo en materia ambiental. ¿Y con qué nos ayudamos? Pues justamente con los análisis también de ADN mitocondrial, ¿no? Entonces es una cuestión que debe de ser muy desarrollada y lamentablemente en México está muy incipiente a pesar de como les mencioné al inicio de la plática, en el ámbito académico tenemos desde los principios de los noventas, yo creo, trabajando con análisis de ADN. La parte práctica ya para procesos legales es muy nueva, ¿no? Tendrá ocho, nueve, diez años y pues la evidencia que pueda proveer un proceso de análisis científico y técnico como es el PCR o el análisis genético con la obtención de un código de barras de referencia, pues es una evidencia irrefutable, ¿no? Que va más allá de puntos de vista, de interpretación de las mismas técnicas clásicas de identificación de especies. Esto ya es una evidencia irrefutable que seguramente ayudará a que en México el marco legal se cumpla por parte del gobernado y que la autoridad en los casos de incumplimiento pues tenga una evidencia concreta y sólida para poder llegar a un resultado que beneficia a la sociedad, ¿no? Que es la prevención y la inhibición de ilícitos o de faltas administrativas. Tenemos retos y tenemos retos los que les mencionaba. Estamos todos los pañales. ¿Dónde? Sí, cómo no. Y nada más mencionarles que estos retos tienen una implicación internacional, recuperación internacional. México no se puede quedar en la retaguardia de la aplicación de este tipo de tecnologías, ni en la implementación de políticas públicas, ni en los procesos de prevención y combate a las actividades irregulares o ilícitas, ¿no? El uso y transferencia de tecnología como el código de barras, los trazadores radioactivos, documentos con candados, es un punto básico justamente para lograr una gobernabilidad que permite un avance del país, no solamente en el desarrollo nacional, sino también en un marco de referencia internacional como es la cooperación internacional. Yo aquí lo dejaría, ya no abuso de su tiempo, les agradezco la invitación, les agradezco el tiempo en el cual nos permitieron hablar y espero que les haya sido útil esta plática. Gracias. Muchísimas gracias, biólogo. La verdad es que es un tema bastante interesante que quizás no volteamos a ver, pero cuando vemos este tipo de acciones o cuando vemos este tipo de situaciones que están pasando en la vida cotidiana, creo que nos invitan a hacer reflexión a todos. Muchísimas gracias por su participación.